Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk. Hoy os traigo un vídeo poco habitual aquí en el canal, vamos a hablar de Magic Físico, Magic Presencial. Vamos a hablar de los Secret Lair, que son una serie de productos especiales que va lanzando Wizards of the Coast de vez en cuando, con material foil, generalmente reediciones de cartas antiguas bastante queridas o cosas por el estilo, pero hace ya unos meses, ya en octubre, digamos, hubo bastante polémica y bastante sorpresa porque hicieron una colaboración bastante, digamos, llamativa con The Walking Dead, la famosa serie que precisamente estrenaba temporada por esas fechas, ¿no? Y no solamente, a ver, en Magic siempre ha habido zombies y temática de muertos y tono muertos, etcétera, etcétera, pero nunca se había hecho algo parecido, salvo My Little Pony, y diréis, ¿My Little Pony? Sí, buscando en Google, My Little Pony Magic, porque hubo una serie de cartas de My Little Pony, pero eso fue casi una broma. Pero esto va en serio, porque estas cartas de Walking Dead no solamente las venden como productos sellados, sino que es que además es jugable, jugable en torneos, ¿vale? Creo que no solamente son legales en Legacy y en Vintage, nada más, en los formatos más antiguos, pero son jugables, y de hecho, dijeron, va, no os preocupéis, que van a ser todas muy malas y no van a ser jugables realmente, nadie las va a querer jugar porque no son tan buenas, porque la gente dice, claro, hay que pagar aquí mucho dinero para conseguir estas cartas, ¿qué pasará? ¿Tenemos que dejarnos cientos de euros en cada carta solamente para poder jugar este formato y tal? Y no, resulta que sí que hay alguna carta jugable al final, de hecho, ya nos asustamos un poquito cuando las vimos porque dijimos, ojo que están dentro de casi casi lo jugable. Pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Hoy estamos viendo esto por algo que os voy a contar después, ¿de acuerdo? Así que primero os voy a poner un poquito en situación, os voy a contar un poco las cartas que son, y luego ya hablamos de por qué estáis aquí y por qué estamos hablando de esto hoy, además meses después de lo del Walking Dead, ¿no? Vale, una de las cartas era la de Mission, bueno, no voy a hablar de las cartas en sí, no las voy a leer, están únicamente en inglés, estos son ediciones especiales, ¿de acuerdo? Son versiones foil, bueno, de cartas que no existían previamente, obviamente Mission no existía, era uno de los personajes de Walking Dead, sin hacer muchos spoilers, ¿vale? No voy a decir nada por si no habéis visto la serie. La serie tiene, yo soy súper fan de Walking Dead, ¿vale? He visto todas las temporadas, lo he visto todo, y como sabéis, siempre tienes sentimientos encontrados cuando ves esta serie. Yo os la recomiendo igualmente, y cuando os aburréis de ella la quitáis y ya está, pero os la recomiendo igualmente porque la serie es bastante buena, con sus altibajos y sus cosas, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos aquí Mission, que era una carta Golgari, bueno, gremio Golgari, entre comillas, ¿de acuerdo? Verde y negra y tal, no voy a leer la carta en sí, ya digo que alguna de ellas era mínimamente jugable. Luego teníamos la carta de Glenn, ¿de acuerdo? Otro de los personajes, aquí tampoco voy a hacer spoilers, ¿vale? Que era azul blanco, o sea, el gremio, digamos, Azorius, para entendernos. Luego teníamos a Daryl, con su ballesta y tal, uno de los personajes más queridos de la serie, ¿no? Gruul, rojo-verde. Teníamos también a Negan, que ponía una ficha de tesoro y tal, bueno, por eso venía con una carta extra. Bueno, al comprar el pack, ¿vale? No sé cuánto valía, lo que valiese, ¿de acuerdo? Te venían todas estas cartas, incluyendo la ficha. Rick, que no habíamos hablado de Rick, que es el protagonista. Si hay un protagonista en esta serie, hay muchos personajes protagonistas, ¿vale? Pero este es el protagonista principal de la serie, en torno al cual gira todo. Y ya digo que alguna de estas cartas era mínimamente jugable, y de hecho creo que algunas se ha llegado a jugar incluso, ¿verdad? Si no me equivoco, aquí los expertos en formatos antiguos, ya sabéis que esto es Magic Físico, yo llevo ya muchos años muy desconectado al Magic Físico, o sea que no sé nada. Y bueno, por último vienen también fichas de zombie. Estas miras sí que son útiles, son fichas de zombie, las han llamado Walkers a todas, Walkers, y bueno, Token Creature Zombie, 2-2. Hay muchísimas cartas en Magic que ponen un zombie 2-2, así que podréis usarlas en vuestros mazos si queréis estas para representar una ficha de zombie, ¿no? Bueno, pues esto es lo que contenía, esto es lo que contenía el producto del cual os estoy hablando. Bien, pues este producto, este producto sellado, especial, foil, inspirado en Walking Dead, que se podía comprar durante ese tiempo, ya salgo todo, ¿vale? O sea, ya no hay más y no van a hacer nunca más ninguno, se supone que no van a volver a reeditar esto, así que se acabó, lo que hicieron es lo que hay y lo que habrá para siempre. Pero el producto venía con un código canjeable. Y hubo gente que pensó, ah, pues mira, que viene un código canjeable, se lo compró, fue Magic Arena, lo metió y dice, ahí va, si no funciona, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Pues que no era para Magic Arena, era para Magic Online. Algunas veces me preguntáis, ¿qué es esto de Magic Online? Magic Online es la antigua plataforma digital de Magic, ¿de acuerdo? Es más o menos lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que esto salió hace, pues no sé en qué año salió exactamente, pero a lo mejor en el año 2001 o 2002, tiene casi 20 años Magic Online. Y es la versión antigua, vais a ver un poco que se nota que esto está anticuado, pues esta es la versión moderna, es la versión actual, la que sacaron hace poco. Yo tengo aquí una colección con algunas cartitas, bueno, tengo 92.000 cartas, tengo bastantes cartas, de hecho, de Magic Online, de hecho, he hecho muchas cosas en Magic Online a lo largo de mi vida. Es la antigua plataforma de Magic Digital, es muy diferente a Magic Arena. En Magic Online tú puedes comprar y vender cartas, de hecho, hay una moneda de cambio, hay una moneda de cambio que se llaman los tickets, ¿vale? Aquí veis que pone tickets, vale, los MTGO, de Magic the Gathering Online Tickets, y tiendas, ¿vale? De hecho, yo tuve tiendas en su día, ya lo he comentado alguna vez, tiendas para comprar, vender cartas, intercambiar, lo que sea, bueno. Esta es la tienda, ¿vale? La tienda puedes pagar dólares, ¿vale? Un ticket vale un dólar y luego, pues, el producto sellado que puedes comprar, ¿vale? Bueno, pues aquí abajo, me imagino que os habéis fijado ya, hay un código. Este es el código que venía en el producto de Walking Dead y aquí es donde venía todo el asunto. Tengo que darle las gracias a mi querido amigo, Nanito Piccolini, que desde Móstoles me ha enviado este código, porque él se compró el producto, él quería el producto de Walking Dead, ¿vale? Como producto de coleccionismo, la verdad es que es muy bonito, muy chulo, y ya si te gusta la serie, pues mejor todavía. Y pensó que el código que venía, pues, le valdría para Magic Arena, cual fue su sorpresa, que al ir a canjearlo en Magic Arena no funcionaba. Y funciona en Magic Online. Magic Online sigue vivo, ¿eh? O sea, sigue habiendo mucha comunidad y además, como están todas las cartas de Magic desde el primer día hasta el último editadas, desde el año 93 están todas, pues hay ciertos formatos que solamente se pueden jugar en Magic Online o en Magic físico, así que Magic Online es la única plataforma digital para jugarlos, y Magic Online tiene muchas ventajas respecto a Magic Arena en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, si damos aquí al código, le doy a Redeem, vamos a ver qué es lo que ocurre, que no lo sé. ¡Pum! Genial, esto es lo que quería ver. Nos han añadido a la colección las seis cartas. Nos han añadido a Daryl, nos han añadido a Glenn, nos han añadido la ficha de Lucille. Bueno, no es una ficha, es un equipo que pone... que pone Negan. No, Negan está relacionado con ello, ¿verdad? No. No, no, no. Pues Lucille no la hemos visto. Lucille venía también en el pack. En las imágenes que os he puesto antes, creo que Lucille venía también en el pack, pero Lucille es el bate de béisbol de Negan, ¿vale? Por si no lo sabíais. Pero no os he mostrado la carta ampliada porque no la he encontrado, realmente no me acordaba de ello. La carta de Michonne, perdón, la carta del propio Negan, la carta del propio Rick. Por cierto, si vais por las primeras temporadas, lógicamente no sabréis quién es Negan, o incluso Michonne, si estáis al principio de la serie, ¿no? En cambio, creo que... Rick, Glenn o Daryl salen todos en el primer capítulo, creo, ¿no? A lo mejor Daryl... No, sale Daryl también en el primer... Salen todos en el primer capítulo. Michonne sale más adelante, segunda temporada creo que sale, o al final de la primera, puede ser. Y Negan no sé en la primera temporada, pero mucho más adelante. No sé si es en la séptima o en la octava, la primera vez que sale. Séptima puede ser. O en la sexta, quizás al final, al principio de la sexta, final de la sexta, primera, al principio de la séptima temporada. No quiero hacer spoilers, ¿vale? No os digo nada. Bueno, lo que no vienen, lo que no vienen son las fichas. Ni la ficha de tesoro de Negan, que sí veíamos que en carta física existía, ni las fichas de zombie. Bueno, porque eso en Magic Online no se elige, eso te lo pone en juego automáticamente. Y nada, solamente quería que vices un poquito Magic Online. En Magic Online, a ver, yo como digo, tengo una colección bastante grande de cartas, pero no tengo cartas valiosas, porque, a ver, como no juego y valen dinero, dinero real, ¿vale? Pues, ¿qué haces? Pues, vendes las cartas y punto. Tengo miles, bueno, como veis, hay 92.000 cartas, que son bastantes y supongo que en otros productos no tendré de nada. Bueno, tengo los avatares para jugar Vanguard en Magic Online. Vanguard es un formato en el cual juegas con un avatar, una especie de... una especie de... de comandante o planeswalker aparte de la partida, ¿de acuerdo? Que te da cosas extras en tu partida y tal. Unos tickets aquí que me quedan un par de tickets, o sea, un par de dólares. 70 playpoints que sirven para jugar eventos. Tengo aquí un mazo de planeswalker que está sin abrir en el cual no sé qué venía. Mira, pues vienen 500 cartas. Vienen 500 cartas de regalo, pero de borde dorado. Por tanto, no son legales en ningún formato. No se pueden jugar en formatos normales. Solamente se pueden jugar estas 490 cartas, que es una cosa que daban antiguamente en un formato para novatos, o sea, para principiantes. Para que los principiantes tengan ya un pack de 500 cartas con el cual empezar a jugar. Y luego tengo aquí un sobre de Ixalan que ningún bot me quiere comprar porque hay muchos bots. Son legales, ¿vale? Los bots en Magic Online, aquí en la pestañita de trade, debería hacer un vídeo entero explicándoos cómo funciona Magic Online. Aquí en la pestaña de trade, del mercado, vamos, el mercadillo, hay miles y miles y miles de bots. Son legales, como os digo, los bots de compra, venta de cartas en Magic. No para jugar, pero sí para tradear. Y yo, de hecho, tuve. Yo, de hecho, tuve... Y este es uno de ellos, ¿no? Este se llama Ancestral Traders. Es uno de mis bots principales de los que tenía. Y, bueno, se pueden comprar y vender. Y hay miles y miles y miles de bots que compran y venden cartas. Podríamos entrar uno. Le hago aquí... Clico con el botón derecho, la de a trade. Full trade list, ¿vale? Todas mis cartas. A ver qué me compra y tal. Y así es como funciona Magic Online. Quizás debería hacer un vídeo completo de Magic Online para que veis un poco el funcionamiento. Como veis, es bastante arcaico. Pero al menos es funcional. Tienes mil tipos de filtros. Cosa que... Que en Magic Arena no podemos decir. Desgraciadamente, no hay miles de filtros a la hora de ordenar tu colección, tus mazos. Mira, nos quiere comprar el sobre de Exalan y nos da... Hay bots que son muy surreros, ¿eh? Nos da 0,132 tics dólares, digamos, ¿vale? Nos da 13 céntimos por un sobre de Exalan, por tanto, nos está timando. Así que si algún día jugáis a Magic Online o tenéis ya cartas de Magic Online, mucho cuidadito con los bots en los que os metéis, ¿de acuerdo? Porque hay muchos bots que juegan a yo te pago una miseria, lo tomas o lo dejas. Entonces, a ver. Mira, este regala cartas. Hay algunos que regalan cartas. Mira, todos los que ponen free cards, free cards, podéis buscarlo aquí en el buscador, ponéis aquí en el buscador free cards y hay muchos bots que regalan cartas gratis para ir empezando tu colección. Si queréis jugar al Magic Online algún día, vamos, si es que eso interesa. Entonces, puedo entrar aquí a ver si me da 64 cartas gratis. También es posible que yo ya haya canjeado estas 64 cartas gratis porque como son gratis pues entras, las coges y te vas, ¿no? O sea, pero hay muchos bots que regalan cartas, ¿por qué? Pues porque son bots promocionales y les interesa. Pintas aquí tus cartas, te las llevas y tan feliz. A ver si acepta. Pues sí, mira, me las ha regalado, he cogido 13 cartas, es que me da igual, o sea, son comunes, no valen nada, ¿vale? O sea, es decir, la morralla en Magic Online tiene valor prácticamente nulo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Nanito Piccolini por haberme regalado ese código, me ha hecho mucha ilusión, me ha hecho mucha gracia. A ver, ¿está por aquí? No sé, no sabría cómo filtrarlo, la verdad. Como veis, hay millones de sets, no sé si podría filtrarlo por aquí de alguna manera para ver exacta, mira, Secret Lair, aquí está, sí, efectivamente, ahí están las cinco cartas, se puede anterrar el tamaño de la imagen. Ahí están las cinco cartas, muchísimas gracias a Nanito Piccolini from Móstoles que nos ha regalado este código para exponerlo y hacer un vídeo sobre ello, así veis un poquito Magic Online. Como digo, tengo algunos mazos y tengo algunas cartas, podría jugar Magic Online, o sea que en los comentarios si queréis, si os gusta este vídeo, si os gusta la idea de Magic Online, lo podríamos mirar, podríamos hacer un día un vídeo, os explico el funcionamiento en profundidad un poco de la aplicación e incluso podemos echarnos unas partiditas, ¿no? Bueno, como digo, muchísimas gracias a Nanito Piccolini, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!